Poner en el mapa a Tayikistán no cualquiera lo hace, pero el ni robo ni miento y aún así me da COVID 3 veces, lo logró. Ahora todos los mexicanos sabemos que existe ese país y que hacia allá va a volar el ex, sí, el ex avión presidencial. Claro, lo que voló muy pero muy bajo fue el precio de la venta porque según algunos cálculos le perdimos hasta el 70%, o sea, no logró cumplir la promesa de campaña de bajar el precio de la gasolina, pero sí vender el avión aunque sea a precio de remate. Lo que sí puede volar más alto que avión es el enojo de los vecinos del norte, porque algunos dicen que Tayikistán no más es un prestanombres de Rusia, y otros dicen que su principal fuente de ingresos es la misma que la de sus compadres a los que da más abrazos que balazos. Así que como todo en ese sexenio, no la escarben y quédense solo con lo de encimita, que se vendió el avión y por lo menos una promesa dirá que sí cumplió. Chau chau.